Oye, esto se parece a una película porno que vi donde después se los... Ya que tengo su atención, ¿por qué no me dicen que están buscando aquí en París? Ya le dije que venimos de vacaciones. Solo conociendo la ciudad. Ay, caballeros, en mi ciudad soy responsable de si dos estúpidos policías vienen y los asesinan los de las triadas. No puedo obligarlos a irse, pero les haré una sugerencia. Mira, después de todo, encontré esta curiosidad dentro de sus cosas y por eso puedo enviarlos a ambos 20 años a la cárcel. ¿Nos entendemos? Supongo que les quedó claro. ¡Excelente! ¡Qué encantadores hombres! ¿Ya nos podemos ir? Tardaré un momento. Bienvenidos a París. El guante. Oh, yeah.